El GAT Guaquilla a través de su alcalde, señor Ronald Farfán Becerra, realizó la entrega de 5 kits a los deportistas que participarán en las Olimpiadas Especiales de la Ciudad de Maca. Representante del Instituto de Educación Especial del Cantón Fronterizo, habló de todo lo que se viene realizando con la equinoterapia y con toda la ayuda a las personas con capacidades diferentes. Recuerda que el GAT Guaquilla está dando todo su apoyo y espera que lleguen con las medallas que nos tienen acostumbrados con los triunfos que han tenido anteriormente. Por el sacrificio, por esa labor y porque nos representan muy bien, sobre todo como personas con discapacidad. Sé que las Olimpiadas Nacionales Especiales son en Macas y ustedes han salido favorecidos, no sé cuántos niños o jóvenes, son cinco, ¿verdad? Estamos nosotros apoyando incondicionalmente lo que respecta a lo social, en todo el sentido de la expresión. Sobre todo a las personas con discapacidad, con dificultades en el tema de caminar, estamos incluso regalando sillas, andadores, muletas, bastones y todo aquello. Es muestra del alto grado de amor y de solidaridad a las personas de verdad con discapacidad. Entonces, igualmente, seguramente tienen ustedes niños familiares que se están restableciendo, recuperando a través de la equinoterapia, a través de los caballos, ¿verdad? Entonces, solamente esto se practica en tres partes del país. Se practica en Zamora, se lleva a cabo en Guayaquil y ahora en la ciudad de Guayaquil, a tal punto que nos visitan permanentemente amigos peruanos. Eso nos viene de profunda satisfacción y de emoción. Nos impulsa incluso a seguir trabajando más por esta ciudad, sobre todo en lo social. Y ustedes conocen que en apenas seis meses hemos desplegado un trabajo increíble en lo que respecta a obras de vialidad, de regeneración, de bordillos, de cunetas, de reviento, de asfalto, de camal municipal. Cinco aulas en el Colegio Monseñor, entregando computadoras y todo aquello. Tenemos aquí, aprovechando la oportunidad, el ecógrafo. Hemos dicho que la ecografía cuesta 80 dólares, 60 en una clínica particular. Acá esto es gratis, es de manera gratuita. Así que cuente con nuestro apoyo, con nuestro respaldo. Es una persona solidaria, una persona recíproca. Yo estoy para apoyar acá. Vamos a proceder a entregar inmediatamente estos kits a las personas que van a viajar hasta la ciudad de Macas. Que con certeza y con seguridad nos van a que se paren todos los síntomas. Luego la licenciada Palacios, entrenadora del grupo de jóvenes especiales del Cantón Guaquillas, manifestó el agradecimiento y el apoyo significativo por parte del GAT Guaquillas en las Olimpiadas Macas 2014. Para mí es muy grato el recibir esta ayuda. La verdad, el caso que para ellos Olimpiadas Especiales es más que un deporte, es la rehabilitación de ellos. Es la vida de ellos. Es un gusto muy grande para ellos desarrollar en el deporte. Más bien decirle que Dios le bendiga, que sus promesas se están cumpliendo. Y volverle a reiterar que el Instituto de Educación Especial está de puertas abiertas. Invitarlos a usted y a todos sus concejales a agradecerle mucho a Darlin, nuestra compañera. La seguimos considerando nuestra compañera y decirles un Dios le bendiga a todos los concejales. Muchas gracias. Delgado Guaquillas, Mauro López, Tévedo.